Música Sí, ya al regreso con más de Maizanta, habla Maizanta ayudando al pueblo desde nuestra comunidad. En verdad nos sentimos muy complacidos con nuestro alcalde primitivo sedeño por las bendiciones, pues gracias a su equipo de trabajo y las bendiciones y dando su donda cristiana como nos enseñó primeramente Dios y como nos enseñó nuestra revolución, haciendo revolución con las comunidades y en las comunidades más necesitadas. A nuestra combatiente, verdad, nuestra queridísima María Gabriela, esposa de nuestro gran alcalde, primera dama de nuestro municipio. Te damos las gracias de verdad por haber tomado en cuenta a nuestro sector con discapacidad como nos reza la ley, nos estás amparando y ojalá continúes con el protagonismo y el impulso que te mantienen y nos mantenas a nosotros como buena misionera de la revolución. Aquí al lado tengo a nuestra querida Ninra. Vamos a preguntarle cómo se siente Ninra al recibir estos tickets que la van a ayudar a hacer sus tortas. Cuéntame, Ninra, ¿cómo te sientes? Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada y voy a hacer las tortas para mi familia. Gracias. ¡Eso! Bueno, y al siguiente, pues en esta otra entrevista hablando en nombre de nuestra revolución y en nombre de nuestro...